Nico Putz inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy, a las mujeres influyentes sin etiqueta. ¿Quiénes la llevan? ¿Las que influyen? Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. ¿Quiénes la llevan? ¿Las que influyen? Las mujeres influyen? Las mujeres influyen? Pero también me encanta que todos los sábados tenemos el primer nivel de invitadas. Seguimos ahí en esta primera clase de invitadas increíbles. Ya les voy a contar a quién tengo, pero antes contarles que mañana también vamos a estar de 7 a 8 en repitación acá en Agricultura. Y también nos pueden ver a través de streaming en Agricultura TV en YouTube. Y ahora sí, te saludo María Angélica Carreño. Ella es psicóloga clínica de la Universidad de Chile. Bueno, ese es su título profesional. Así empezó esta historia. Pero la verdad es que ella ha recorrido un largo camino que ha tenido que abrir ella, incluso haciendo sus propias terapias, a partir de la psicoterapia clínica y transpersonal, y empieza a mezclarlo de a poquito, ya nos va a contar cómo, llega a través de la herramienta de la hipnosis, ¿no es cierto?, a conocer vidas pasadas, a conocer incluso el karma de las personas, vamos a hablar de todos esos temas, y de esa manera sanar a las personas. Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nicole. Qué rico poder estar contigo y con todos los queridos auditores que están en estos momentos escuchando. La verdad es que este es un tema apasionante. Sí. Y es como, te podría decir, mi misión de vida. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Porque yo te presenté al público como psicólogo de la Universidad de Chile, estuviste en el Hospital Salvador, hartos años, ¿no es cierto? Parecía hasta ahí todo súper académico, muy científico, dentro de lo humanista que es, pero muy sistematizado, muy profesionalizado y clínico. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo empezamos a hablar de otras terapias? ¿Cuándo te empieza la inmersión en lo que haces hoy? Mira, yo comencé primero trabajando con niños en la clínica psicopedagógica, trabajando, digamos, en el aspecto psicoterapéutico de niños que tenían dislexia. Luego comencé con jóvenes y con grupos humanos en un centro comunitario, en una población que se derivaba, digamos, a los pacientes, a técnicas específicas. Y después entré al Hospital Salvador, que es un centro en donde se trabajaba con terapia psicoanalítica. Y ahí era un centro de formación para, tanto para becados, digamos, médicos que ya de sexto años hacia arriba, y también para las personas que estaban en mi instituto de psicoanálisis para hacer su práctica. Y a mí me tocó ser ayudante del director de la Escuela Psicoanalítica, el doctor Tandirén. Bien, la verdad es que esto era para comenzar, porque a mí me interesaba todo lo simbólico, la terapia más bien yunguiana. Claro, claro. El inconsciente colectivo, los arquetipos. Exacto, los símbolos. Además que yo estaba estudiando todo lo que es sueño dirigido, que es una maravilla, en la cual tú pones de repente ciertas historias en la mente de una persona que ha pasado cosas muy malas, y eso se transforma en la mente, en el subconsciente, como algo que ya se vivió. Luego me fui a París, digamos, a formarme, porque me lo pidieron en este servicio que es psicoanalítico, a formarme en todo lo que fuera terapia conductual. Y aprendí allá en París, en el Hospital Santana, todo lo que es descondicionamiento de fobia, todo lo que se sabía al respecto. Y estuve ahí dos años, luego volví, por supuesto, me casé con el mejor terapeuta gestáltico, que era mi marido, el doctor Horacio Cepeda, y hicimos juntos grupos de terapia de gestáltico, y continué también entonces en el Hospital Salvador, haciendo grupos de terapia gestáltica, trabajando con técnicas dinámicas, que son psicoanalíticas, y uniendo también todo lo que es descondicionamiento de fobia, que no se pueden tratar con las terapias tradicionales de ningún tipo. Como para poder aterrizar eso, las fobias, bueno, yo me leí tu libro, ya vamos a hablar un poquito también cómo desarrollas todo este tema, porque tú tienes una carrera, pero amplia en esto, amplia, amplia. O sea, los libros yo encuentro que cada vez es como un compendio de lo que tú haces, pero la verdad es que se quedan cortos, se nota que es un resumen del resumen, porque es tremenda tu trayectoria. Pero para empezar a introducir, digamos, en toda esta terminología a la gente, fobias comunes, fobias que, por ejemplo, hay fobias a los lugares abiertos, hay fobias de repente que la gente ni siquiera ha tenido un trauma de por medio, por ejemplo, a los lugares cerrados, o una araña y nunca le ha picado una araña, ni tenido una experiencia mala, traumas y fobias. Bueno, y yo comencé por eso, porque justamente como, digamos, se estaba viendo adultos, pero me seguían llegando niños, de repente yo recibí un niño, que recuerdo tenía como cuatro años y tenía una fobia terrible a ver determinados animales. Entonces, yo decía, pero ¿cómo puede ser eso? Que tenga un miedo a la salida, que nunca ha visto nada. Y entonces empecé a trabajar también con niños. Y, bueno, por ejemplo, un niño que tenía horror, digamos, a los incendios. Entonces, yo lo llevé hacia atrás, digamos, a través de la regresión y descubrí que él había sido un hombre que había, digamos, tenía una casa en un bosque y se había quemado la casa. Bueno, recordar eso inmediatamente sacó ese miedo, porque se produce una catarsia, o sea, se saca la energía que está contenida ahí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo entonces? Pero antes de continuar con eso, Angélica, porque, bueno, insisto que yo entiendo, digamos, todas las personas que son psicólogas, ¿no es cierto?, y también los psiquiatras que te escuchan deben entender todo. Pero para que vaya entendiendo un poco la gente, en estas regresiones, ¿no es cierto?, que son regresiones como todos las entendemos, como se ven en las películas de pronto, la gente empieza a recordar vidas pasadas. Y a lo mejor para algunos escépticos puede ser una imagen creativa, etc. Pero tú empiezas a probar a través de tu libro, porque tú partes también, ¿no es cierto?, pidiéndole nada a la persona que te lee. Tú dices, mira, no te pido en particular que creas en esto ni en esto otro, yo te voy a presentar lo que a mí me pasó. Y lo curioso de esto es no solamente el efecto terapéutico, ¿no es cierto?, que es lo que se busca finalmente, que la gente en el fondo supere sus fobias, supere sus traumas, sino que empiezan incluso a coincidir las historias de ciertos periodos históricos o personas incluso escépticas que tú las has inducido a estas terapias y que ellos mismos han recordado cosas que no tienen el manejo ni histórico, ni anecdótico, ni ningún tipo como para poder haberlo inventado o para haber soñado o para haber imaginado, digamos, estas regresiones. Entonces, eso es lo más detenido, en el fondo, más allá de todo el marco teórico que tú haces con tus pacientes, ¿no es cierto?, en tus libros, es primero probar que la terapia no es una imaginación, sino que es algo tangible, es algo que empieza a coincidir la historia entre mucha gente y empieza a contar algo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo empezaste tú? Hay gente que cree en este tema, en la regresión, en este tema de no, pero tú como profesional del tema, ¿por qué dijiste tengo que ir para atrás? Pasó que yo ya sabía muchísimas técnicas para poder tratar a los pacientes. Los psicólogos manejamos técnicas, técnicas psicoanalíticas, técnicas gestálticas, técnicas conductuales, técnicas cognitivo-conductuales, es decir, había hecho una trayectoria enorme y había personas que no podían sacarlas de ciertos dolores y ciertos condicionamientos que tenían. Entonces descubrí que una amiga que venía de Estados Unidos y había trabajado en la regresión la vida pasada, hicimos un intercambio. Entonces me hizo 20 sesiones de mí y yo le hice otras de sueño dirigido y ahí descubrí muchas cosas que estaban en mí y muchos dolores que estaban y que eran muy importantes entonces ya con todo ese entrenamiento empezar a trabajar con los pacientes. Y descubrí que realmente se podía ayudar enormemente a personas que tenían, por ejemplo, problemas psicosomáticos. Dolores, por ejemplo, que tú debes haber visto en ese primer libro, un dolor fuerte en el vientre. O en un brazo. El hombre del brazo. Sí, impactante en los casos. Claro, porque yo hago que la persona vaya, digamos, reviviendo el síntoma. Esta persona tenía que ha rotado el brazo. Entonces que se fijara en el brazo y poco a poco empieza a salir la historia. Otra persona, claro, y era realmente muy impactante porque él puede ver, digamos, como siendo un hombre que estaba en la selva y que tenía que, digamos, matar a las personas, a una mujer para poder, digamos, tener cosecha y eso tenía que hacerlo todos los años. Él sintió que de alguna manera estaba siendo tomado por ciertos espíritus malignos. Y cuando se va, entonces, deja su cuerpo, se encuentra con esos seres que en realidad es una proyección de su propia conciencia y que se sintió engañado con esto. Entonces, él tiene que volver nuevamente a otra vida en que es él, ¿te acuerdas? que se encuentra en esa época con Jesús. Bueno, es muy importante, digamos... Es que hay una historia realmente angélica, no, tremenda. Y otra cosa que, otra cosa, antes que, digamos, continúes como explicándonos esto en términos macro, que me llamó la atención porque en el fondo tú empiezas a contar cómo funciona esto relatando, empiezas suavecito y de repente empiezas a sumar evidencia, sumar evidencia, sumar evidencia. Primero, que estos recuerdos, ¿no es cierto? Estos sueños de regresiones, estos no son sueños, perdón, estas regresiones, las haces en niños, en mujeres, en hombres, de diferentes edades, de diferentes niveles educacionales, de diferentes contextos. O sea, esto no es persona dependiente, sino que es súper transversal. Uno, dos, resulta que de repente la gente más cuadrada precisamente le habían pasado cosas más locas para atrás, a sorpresa, para sorpresa de ellos mismos. Y tercero, lo tercero que tú empiezas a explicar, porque ya empiezas a sistematizar lo que relatan tus pacientes y empiezas a llevarlos al momento de la muerte de esas vidas antiguas, ¿no es cierto?, de esas vidas pasadas, para que las personas también tengan una visión mucho más amorosa del momento de la muerte y de estos lapsos intervidas que tú relatas en tu libro. Exacto. Yo, la verdad es que lo encuentro genial porque normalmente uno dice, bueno, y se murió, listo, se murió y parece que reencarnó, pero ahí nunca había leído algo que ampliaran eso. Y tú sí lo hiciste con tus pacientes, que se abuenaran con ese proceso de reencarnación. Lo primero que nada yo quiero decir es que para, digamos, para que la persona se sane, es darse cuenta de que todo está en el subconsciente y que es absolutamente importante que recuerde la experiencia. Entonces hago que recuerde absolutamente todo para que saque toda esa energía que contenía ahí. Y después de eso empiezo a trabajar con terapias tradicionales para poder, digamos, estilos de vida que se han ido trayendo de vida en vida, que son ciertas tendencias que van quedando en nuestra mente subconsciente de todo lo que uno hizo, lo que pensó. En fin, eso, digamos, se radique con las terapias de aquí y de ahora para cambiar los pensamientos y tener, digamos, una proyección de vida aquí y ahora diferente, si no nos quedamos ahí mismo. Claro. Y luego, para que la persona vaya como saliéndose de esa vida anterior, siempre lo llevo al momento de la muerte. ¿Qué pasó? Deja su cuerpo y va a la luz y se encuentra con sus seres queridos. Y es tan maravilloso cuando se encuentra con un ser de luz que le dice, mira, ¿viste? Todo era un sueño. No, la muerte no existe y el ser de luz baile se mata de la risa. Es tan encantador y se encuentra con su padre, con su madre, personas que han vivido toda la vida de duelo porque se murió su marido cuando ella tenía 20 años y se encuentra ya viejita con él que lo está esperando. Ahora, cuando uno llega ya siempre, se vuelve a ser joven. O sea, uno vuelve nuevamente a la época de la juventud. O sea, eso es cuando el espíritu en el fondo sale del cuerpo. Claro, tú relatas que tus pacientes dicen que normalmente ellos se ven o se sienten a sí mismos como la persona joven, pero hay momentos después que son energía solamente. No siempre se ven como alguien. Eso es lo que yo entendí, claro. Lo que pasa es que nuestra alma es un conjunto de electrones que están rodeando esa chispa divina que nosotros somos. Entonces, se ve también como una bola de luz que de repente dice yo voy por la selva y me poso en un árbol y de repente me encuentro con un ser de luz que me está esperando. Entonces, y los seres de luz también son energía. Ahora, lo más importante de esto es el encuentro con los seres de luz. Porque a través de las regresiones empecé, digamos, me acuerdo que llevé a una doctora hacia el futuro, que eso es lo que quería. Se encontró con que había rayos de luz maravillosa que llegaban del cielo y que la sanaban. Y entonces después se vio en un laboratorio. Y son en el laboratorio de terapia. De eso vamos a hablar después. No quiero que me lo spoilees, Angelica. Pero eso lo vamos a ver después. Sí. Maravilloso, maravilloso. Del futuro, porque así como se dan saltos para el pasado, se dan saltos para el futuro. Pero antes, antes de hablar de esto, vamos a hacer una pequeñita pausa. Porque ustedes ven, el tema da para muchos. Aquí en el programa, con suerte, vamos a dar una pincelada. Pero lo importante es que estoy hablando con una persona que lleva años de experiencia. Angelica lleva años, años y años de ejercicio profesional haciendo esto. Y no solamente ha tenido una amplia carrera sanando a estas personas, sino que también ella ha escrito, digamos, todas sus experiencias como psicóloga en una serie de libros, ¿no es cierto? Que cualquiera de nosotros puede leer y puede aprender de la experiencia de otras personas y sanarnos nosotros mismos. Yo creo que eso es súper importante. Pero nos vamos a la pausita. Elegí para esta vez una canción muy linda. Esto es Midnight City de M83. Acá en la 92.1 ya volvemos. Y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dejamos enunciado primero en el bloque anterior a qué te dedicas, cómo tu experiencia clínica te llevó a usar las regresiones como herramienta de sanación. Y lo que siguió de ahí, porque claro, en un principio empezaste a sanar gente, te diste cuenta que un montón de síntomas remitían finalmente gracias a esta técnica. Pero lo que sucedió a continuación de eso es que tú como terapeuta empezaste a darte cuenta de ciertos patrones. Un poco más macro. Lo que yo te preguntaba recién, ¿qué pasa después de la muerte según estas personas que regresan, que van hacia atrás? Y entonces tú empiezas a contar a través de tus libros qué es lo que ve la mayoría de la gente, qué es lo que siente la mayoría de la gente. Y estamos hablando, cuando hablamos de gente, insistimos, de diferente edad, diferente sexo, niños, mujeres, personas profesionales, gente escéptica, gente súper creyente, de muy, 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 muy transversal. Y la verdad es que empieza a coincidir. Y eso empieza a ser parte de tu legado, como dices tú, parte de tu trabajo. Entonces, así como nos contaste un poco cómo te diste cuenta que la regresión de vidas pasada, por ejemplo, cuando le dolía un brazo, los llevabas a la raíz de esa dolencia, a ver si viene de una experiencia pasada, empezaste a entender también cómo funcionaba finalmente algo que muchas religiones se rehúsan a creer que es la reencarnación. También hay toda una recopilación histórica de por qué históricamente se fue aboliendo esta creencia por cosas políticas, ¿no es cierto? De repente, pero tú nos explicas con tu paciente, digamos, que hay un lapso de intervida, es decir, un lapso entre vida y vida. Quiero que nos cuentes eso, porque suena súper loco en un principio, pero al final cuando lo lees de tantas personas distintas, porque tú transcribes, vas transcribiendo lo que te dice la gente, ya no suena tan loco. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente muere? Primero nos decías, muchas veces se reúnen con otros seres conocidos y hay un lapso de intervida. ¿Cuánto tiempo está ahí el alma, según la experiencia tuya, llevando a los pacientes hacia atrás? ¿Cuánto uno dura en esa intervida? Entre vida y vida. Eso es muy relativo, depende de lo que la persona venga a hacer acá. Generalmente, el promedio es de 45 años, pero también puede llegar a ser maestros espirituales mil años, 800 años, 1200 años, que son maestros espirituales que vienen a hacer específicamente una misión. Ahora, hay personas que necesitan rápidamente encarnar porque necesitan tener muchas experiencias de vida. Y en estos momentos, que hay mucha gente, mucha gente en el mundo, vienen personas no solamente de nuestra propia humanidad, que venimos nosotros, Lemuria, Atlantia y todo, sino que vienen también seres de otros mundos, de otras dimensiones a encarnar, para elevar el nivel vibratorio de la humanidad, para pasar a una dimensión diferente, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Eso ya es otro tema diferente. Pero, Angélica, yo cuento que es un poco parte de lo mismo, porque en el fondo, si tenemos que pensar fuera del cajón, ¿no es cierto? Y finalmente validar que es una probabilidad más o menos certera que esto ocurre, ¿no es cierto?, que nosotros nos reencarnamos y eso es clínico, es clínico, tú lo puedes comprobar, tú tienes un montón de relatos de un montón de gente diferente, etc. Eso es una cosa. Pero después, el siguiente ejercicio, porque uno piensa para atrás, bueno, ¿cuán para atrás? Esa es la primera pregunta. Mira, ¿cuán para atrás? Yo te puedo decir de inmediato, yo he llegado con las personas al momento mismo en que se es uno con la divinidad, y cuando de repente se siente, digamos, es uno, es como el silencio, el silencio completo, y de repente esto comienza como una gran vibración, y las personas que no tienen ni idea de lo que es la vibración de Om, ellos hablan de una vibración semejante a esto, y se van separando como en mónadas, como en grandes, digamos, fractales, y luego en fractales más chicos, y somos todo parte de esa misma esencia, de que esa chispa de luz va descendiendo de dimensión en dimensión hacia la más densa materialidad, que es la tercera dimensión. Se habla de 36 dimensiones, que son las dimensiones de la materia, en que se va bajando poco a poco, y que en cada una de esas dimensiones, cada uno va dejando una parte de sí mismo, como Pulgarcito, ¿te acuerdas que en la historia iba dejando un pedacito de su miguita de pan? Claro. Nosotros vamos dejando una parte de nosotros, que es nuestro yo superior, que está en esa dimensión, y hemos ido bajando de dimensión en dimensión hasta llegar a la tercera dimensión. Es como si Dios mismo, puesto en diferentes fractales, viniera acá a tener experiencia. Es como si Dios, que fue el gran arquitecto del universo, necesitara también tener experiencia de lo que son las diferentes dimensiones, y que somos nosotros mismos, que hemos ido descendiendo, descendiendo, somos todos una en realidad, somos todos parte de esa gran chispa. Entonces, las personas recuerdan momentos en que estamos danzando, danzando una danza maravillosa en que todo es luz y color, en todo es felicidad plena. Y poco a poco van descendiendo en las dimensiones y van llegando a diferentes lugares. Hemos estado, hay personas que dicen haber estado en Pleiades, en Andrómeda, en Sirio. Ya, es que eso es lo loco. Y la gente empieza a coincidir las historias, porque hay gente que en su vida ha escuchado, no se sabe el nombre de otra galaxia, y empieza a decirle el nombre de otras galaxias, y otro paciente te dice el mismo nombre, y te relata una experiencia extraterrestre similar. Exactamente igual. Y ahí es donde uno dice, ok, esto, ¿cómo salió? Esto de cabezas tan distintas, de gente que no sabe nada, que no se conoce. Entonces, empiezan algunos como extraterrestres, vienen al mundo, hay algunos de diferentes razas, después hay unos que se recuerdan ya como en la caverna, se recuerdan ya como seres prehistóricos. Exactamente, porque en la medida que nosotros hemos ido descendiendo de dimensión en dimensión, pero, digamos, cuando llegamos a la época de las cavernas, ya es otra época, somos nosotros mismos, pero puestos como en bases, en una, digamos, especie como homínido. Y de homínimo hemos ido a homo sapiens, y de homo sapiens vamos a llegar a ser seres galácticos. Ahora, algo que es muy interesante, que yo siempre me preguntaba cuál es el labón perdido de Darwin, y de repente lo encontré a través de justamente las regresiones. ¿Cómo? A través de un mestizaje entre los seres extraterrestres y, digamos, y los seres, digamos, que estaban acá, que eran un determinado tipo de chimpancé o de gorila. Angélica, porque si bien recuerdo en tu libro lo que relata mucho, mucho, mucho más paciente, porque tú vas sistematizando lo que escuchas, literalmente. Exacto. Y siempre, y se empiezan a repetir la historia, a repetir la historia, a repetir la historia, y tú empiezas a sistematizar lo que cuentan. Sí. Sí, durante más de 20 años, durante más de 20 años trabajando todo el día. Claro, y uno puede decir, de repente suena súper loco cuando uno de la nada lo escucha, pero cuando tú te lees los relatos, es como, ok, o sea, gente tan distinta, que relata distinto, que recuerda distinto, no puede estar tan equivocada. Y si uno lo piensa escépticamente, ¿no es cierto? Como película de ciencia ficción. Entonces, lo que ellos dicen, finalmente, es que lo que hacen es, en el fondo, educar a este simio, a darle conciencia, y luego se produce este mestizaje entre estas almas, o estos seres de otra dimensión, muchas de esas almas se conservan. Más bien, lo que hicieron las almas, las almas son siempre, digamos, vienen de la fuente. Lo que se trabajó acá, lo que hizo Enki, que fue un genetista que vino de Sirio, hizo un trabajo entre los simios y, digamos, algo que ellos mismos generaron, que es su propio ADN. Y lo interesante es que hay pacientes que recuerdan, nosotros vinimos en esta nave, o sea, estos genetistas fueron esos mismos, un mismo paciente que estuvo ahí, otro y otro y otro, ellos recuerdan perfectamente haber trabajado y haber venido en las naves, y haber trabajado con estos simios, los cuales se dejaron con mucho tiempo para que fueran, digamos, trabajando su cuerpo. Acá lo que se hizo es el envase genético, pero las almas, no hay almas más o menos evolucionadas, sino que nosotros hemos ido descendiendo en la máxima densidad para, estando en este cuerpo físico, recuperar la conciencia olvidada de nuestra propia divinidad. Entonces, estando aquí, en este cuerpo encarnado, acá y ahora, es cuando nosotros tenemos que hacer el recuerdo y el encuentro con nuestro ser interno. Y desde ahí comenzar entonces el viaje de nuevo hacia nuestra propia divinidad. Angélica, perdón que te interrumpa, porque, claro, o sea, ese es como todo, digamos, la estructura, con esto empezamos a cerrar la estructura general de lo que tú has podido percibir a través de todos tus pacientes, eso es una cosa. Lo otro, que todavía no toco, porque también es otra caja de Pandora. Es maravillosa. Es maravillosa, es el ejercicio contrario, porque así como llevaste a los pacientes lo más atrás posible, y empezaste a ver qué es lo que pasaba, también lo llevaste para adelante. Y vamos a ver qué descubriste llevando a los pacientes hacia adelante, que todavía no vamos a decir. Pero, además, además de eso, bueno, y hay toda una terapia que además tú conectas para poder sanar a la gente, de luz y también de sonidos, ¿no es cierto? Sí. Es lo que tú relatas en tu libro, pero además de eso, en el fondo, tú sigues inmersa en un área más o menos clínica. ¿Tú sientes que hay más profesionales de la salud, como, por ejemplo, tú que eres psicóloga, tal vez psiquiatras, ¿no es cierto? Y otros tipos de terapeutas. Yo la verdad es que no sé. Que se hayan abierto a este tipo de coyunturas como... Yo lo encuentro muy peligroso porque en este momento hay varias personas que de repente, en seis meses, están haciendo regresión a día pasada a aprender de hipnosis, y eso es muy peligroso porque... Esa es mi pregunta. ...se llama un efecto diatrogénico, un daño, porque no se puede tratar de intentar como sea que la persona recuerde. Yo he visto personas, por ejemplo, que querían saber algo determinado de sí mismos y no pudieron ver nada. ¿Por qué? Porque, bueno, él me cuenta, cuando yo era chico tenía una rabia tremenda y le pegaba a mi hermano. Y entonces, de repente, tuve la visión de él como un nacio o como un soldado que podía haber hecho mucho daño. Y si él hubiera recordado hacia atrás, hubiera, digamos, a través de la hipnosis, o sea, tratar de que lo lograra, ese recuerdo, en realidad, más bien se hubiera, digamos, identificado con un personaje cruel y eso no es bueno como para que él pudiera tener empatía, perdonar y perdonarse. Entonces, hay personas que los seres de luz determinan que sí o que no. Por eso yo siempre primero los llevo al laboratorio de los seres de luz para que ellos determinen qué es lo que van a ver, con qué van a entrar. No es llegar así o así o así. Ahora, ¿qué dicen tus colegas? ¿Qué dicen mis colegas? Yo, la verdad, es que nunca lo he llevado, nunca he llevado mis libros a ninguna escuela de psicología, ni de la Chile ni de la Católica. A la Católica porque me van a decir que esto es una herejía, porque el Papa dice que esto no existe, porque en la Biblia se sacó absolutamente todo en la época de Constantino. Pero en la Chile, yo también soy de la Chile. En la Chile yo tuve una formación extremadamente biológica. Esto, digamos, la investigación es lo que tú puedes ver y tocar. Entonces, apenas ni siquiera ponte tú el psicoanálisis. Cuando yo trabajé en el servicio del Hospital Salvador, toda la gente era de la Pontificia Universidad Católica, en que iban, digamos, a estudiar o a trabajar con lo que es el psicoanálisis. Y todos teníamos que, digamos, ser psicoanalizados para estar allí. Para mí fue un privilegio estar ahí porque fue fantástico poder aprender, digamos, con gente muy competente lo que es el psicoanálisis, poder trabajarlo y tener supervisión constante. Y así tuve 10 años ahí. Entonces, no lo he llevado. La verdad es que he decidido para qué meterse bajo las patas del caballo. Yo he trabajado en forma silenciosa, tranquila. Yo sé que la gente se sana con esto. Los mismos seres de luz me pidieron que hiciera los libros, por eso los hice. Después me pidieron que esto lo difundiera. Y durante 5 años he estado dando charlas. De hecho, en el primer semestre generalmente hago 20 charlas de una hora más una hora de meditación. Y tengo personas como 50 personas que vienen, que están, otras personas que me van siguiendo a lo largo del tiempo. Y que siempre voy aumentando más cosas y más experiencia con respecto a cada uno de los temas. Como ejemplo, los niños de la nueva era, lo que es Lemuria, lo que es Atlántida, lo que son los contactados, lo que es los interterrenos, los extraterrestres. Porque todos esos somos nosotros mismos y hemos estado ahí. Entonces son muchos los recuerdos y muchas cosas que las personas ni siquiera conocen. Ahora, para mí lo más importante... Y que tienen una reticencia un poquito cultural finalmente, mucho prejuicio. Y a ti que hay una fobia de los seres extraterrestres. Así como existe la fobia aeronáutica, fobia de los seres extraterrestres. Porque muchas personas se han visto con dos seres que están frente a su cama y le dicen que algo va a venir. Que es importante que se preparen, que tienen una misión. Y quedan con una fobia, quedan espantados. Entonces cuesta sacarlos de eso. Entonces es muy importante porque las experiencias que yo he tenido siempre han sido tremendamente positivas. Tremendamente buenas. Porque es como prepararse para este cambio que viene. Angélica, de eso vamos a hablar en el tercer bloque. Hoy yo estaría el día entero contigo. Siempre me pasa eso con las invitadas. Bueno, realmente es fascinante el tema. Pero ya vamos a retomar el tercer bloque. Vamos a hacer un nexo precisamente con lo que tú vienes enunciando. Porque justamente yo creo que las personas que nos están escuchando quedan curiosas. Y pensarán, bueno, ella le preguntará a los pacientes qué ven hacia adelante. Y ese va a ser el tercer bloque. Pero antes vamos a un pequeño corte, a una pequeña pausa con Where You Watching de Nora Jones. Una canción rica, tranquila para esta tarde. Acá la 92.1. Ya volvemos. Una canción rica, tranquila para esta tarde. La 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 canción rica, tranquila para esta tarde. Una conversación tremendamente interesante junto a la psicóloga Angélica Carreño. Angélica ha estado durante los últimos 20 años haciendo uso de una herramienta psicológica como terapeuta de las regresiones. Y la verdad es que al final del día lo que ella nos cuenta es qué ha aprendido de sus pacientes y ha sistematizado un poco las historias que finalmente las personas recuerdan, personas de todo tipo. Ya hablamos un poco del pasado, ¿no es cierto? Un poquito dando una pincelada, muy pincelada lo que nos permite este poco tiempo, pero que ella amplía en todo su trabajo a través de sus libros, de dónde venimos, qué pasó en un principio, qué pasó después, cómo es el tema de la reencarnación, etc. La pregunta que cabe de cajón ahora es qué pasa cuando llevamos a la gente hacia el futuro. Y ella ya anunciaba que hacia el futuro ella se encontró con un lugar muy especial cuando le pedía a sus pacientes dentro de esta hipnosis que recurrieran a un lugar en el futuro y se encontró con un lugar especial con luces y sonidos y algunos seres que la gente refiere como seres de luz. Y estas luces y estos sonidos y estos seres de luz aplican, ¿no es cierto?, estas herramientas en esta hipnosis en las personas y las personas se sienten reconfortadas. No sé si pude resumirlo bien, más o menos, Angélica. Sé que es mucho más, pero básicamente es eso. ¿Cómo es la terapia que tú llevas a este lugar a la gente a través de la hipnosis? Mira, yo los pongo en estado de relajación, en onda alfa, y los llevo como en un agujero de gusano hacia un laboratorio en donde hay seres de luz maravillosos que le aplican terapias de color y sonido. Esto no es que sea un futuro, sino que es un estado, digamos, es una dimensión, perfecto, es una frecuencia vibracional y ellos estarían como en seis séptimas, porque cada dimensión tiene siete planos. Son seres maravillosos que están acá justamente para, digamos, para ayudarnos. Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica el trabajo con ellos en depresiones, porque generalmente las personas con depresiones han tenido días tremendamente traumáticas, entonces los llevan a unos lagos de color esmeralda, unos lagos dorados o unos lagos plateados. Y cada color es una frecuencia vibracional que va trabajando sobre su ser. Ellos les dan consejos, les dan afirmaciones de sanación, a veces les aplican energía, digamos, en la columna vertebral, que es como un rayo de luz que hace que la persona se sane. Hay personas que han estado presicóticas y la persona se sana. Hay personas que han tenido tremendos dolores por haber perdido el accidente a un ser querido. En tres sesiones con terapias de color, en la última, siente como que sus tálamos, digamos, cerebrales se unificaran de repente, que antes estaban desconectados, y la persona ya puede, digamos, estar mucho más tranquila, mucho mejor. Ahora, es muy importante, digamos, lo de los seres de luz, porque prácticamente esa es la finalidad por la que yo escribí estos libros, porque nadie sabe sobre lo que es los seres de luz. ¿Cómo lo encontraste, Angélica? ¿Cómo diste con este lugar? ¿Cómo? No es un lugar, la verdad. O sea, con esta frecuencia, con esta frecuencia. Yo estaba, digamos, atendiendo una paciente, y de repente la persona habla como con otra voz, y me dice, yo soy un ser de luz, vengo a hablar contigo, y tú tienes la misión justamente de trabajar en este laboratorio, porque yo los estaba, los llegué al futuro, y veía rayos de luz que curaban a las personas, y veía también otros laboratorios con otros seres que como las que le decían Reiki. Entonces me dijo el ser de luz que de aquí en adelante yo tenía que trabajar con ellos en terapia de color y sonido, tenía que estirme de blanco para que esos colores no reflectaran, no entraran en mí, y empecé a trabajar con esto. Bien. Siempre que yo hago una terapia, lo llevo, después de la terapia, obviamente tal de regresiones o lo que sea, lo llevo a la terapia con seres de luz, porque los seres de luz rápidamente los sanan de la angustia, de la depresión, de los miedos, de la fobia, y ellos mismos se presentan, por ejemplo, en una fobia a volar, en que los llevan como en un avión, en que van juntos y hacen que la persona vuele con ellos, y esté, digamos, después como en un lugar, como en un asteroide, y ellos se ponen alrededor de ellos y cantan unos mantras. Es decir, es algo realmente impactante, porque justamente cuando uno trabaja con un miedo a volar, uno tiene que trabajar en descondicionamiento del estímulo temido. Por ejemplo, en París, la doctora con la que yo trabajaba, ella era aviadora, entonces ella llevaba a su paciente a volar, y primero volaba juntos, después hacía aquel volar, y en este caso no necesito tener un avión, simplemente los seres de luz están trabajando directamente con ellos, con toda esta experiencia de descondicionamiento de fobia. Y así lo mismo. Lo importante es, digamos, el trabajo maravilloso que ellos hacen con sonido y con color, porque se ha estudiado que tanto el color como el sonido cambian la estructura molecular. Así que eso es muy importante desde el punto de vista. ¿Había escuchado de la terapia de luz en personas que tenían depresión? Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, a las guaguitas que nacen con ictericia, las ponen en luz. Las personas que están en las cárceles, los ponen en color rosado, y eso inmediatamente los calma. El color amarillo, incluso en personas no videntes, hace que las personas puedan estudiar mucho mejor. Eso, tú también has probado lo mismo en personas no videntes, que nunca has visto. No, lo cuento espectacular. Eso me encantaría después poder seguir trabajando. Ahondarlo, claro. Porque cuesta mucho entrar, cuesta mucho entrar porque no te creen, y tienes que dar tu misma charla, y se ríen de uno. A mí, digamos, en una ocasión me permitieron, y niños que nunca habían visto un rostro, y solamente tocándolo, podían describir como era un rostro. Incluso lo hice dibujar. Y otros lloraban con esto, es realmente maravilloso, impactante. Lo otro, lo que tú me decías, el futuro es una progresión al futuro, eso es otra cosa, que eso es otro tema. Oye, Angélica, antes, porque no quiero que se nos vaya el tiempo, porque este tipo de información, bueno, hay toda una coyuntura, tal vez mucho más abierta socialmente, a estos temas, en general. Me da la impresión a mí, que se viene desarrollando, como dices tú, hace décadas. Hoy en día, yo no sé si es porque la gente ha ido conectando puntos, tiendo a creer, pero al mismo tiempo, en momentos de crisis, la gente también se cuestiona más las cosas, ¿no? Exacto. Y estos temas, que en un momento, parece muy de New Age, o incluso, la gente escéptica lo ve como algo, tal vez, creativo, imaginativo, ¿no es cierto? No lo ve como algo concreto, comprobable, etcétera, empiezan a mexer con mucha fuerza, y esencialmente, lo que tú dices, de, por ejemplo, de Lemuria, o de Atlantia, que han sido considerados, por el mundo, formal y científico, como verdaderas leyendas de los griegos, no más, ¿no es cierto? Que escribían, sobre estas leyendas, antigua, y que después vino Poseidón, ¿no es cierto? Y tapó de agua, Atlantia, muchas personas alrededor del mundo, no solamente tú, por ejemplo, desde el área clínica, sino que otras personas, de otras áreas, han levantado este tema, pero de forma importante, en los últimos cinco años, entonces, si tú lees, por ejemplo, yo soy una lectura, me encanta leer, yo soy avia de la lectura, pero no me gusta la fantasía, no, me gusta leer, de todo, poquito, difusión científica, de poco, de todo, es inevitable, que este tema llegue a tus manos, ahora, como que hay una efervescencia, de estos temas, ¿tienes tú alguna idea, de por qué, o alguna lectura, de por qué ello ocurre? ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Por qué, de pronto, esta materia, parece que de un día a otro, nos cayó en los brazos, y algunos piensan, que nos volvimos todos locos, otros que, unos escucharon a uno, y lo copiaron al otro, y se pusieron de acuerdo, pero de partes tan remotas, de culturas tan remotas, de gente que hace, cosas tan diferentes, se está levantando información, muy similar, a la que tú refieres, en tus libros, no sé si te has dado cuenta, no sé, ¿qué lectura tienes de eso tú? En estos momentos, en la humanidad, hay una tremenda búsqueda, de espiritualidad, en este momento, ha llegado, muchas personas, que son de tu generación, y que provienen, de otros mundos, dimensionales, a elevar la vibración, y es interesante, ver cómo vienen, de Andrómeda, de Antares, de todos lados, y que te relatan, experiencias, y por qué están acá, muchos vienen, para conocer su misión en la ida, porque en este momento, hay una ruptura, de todo lo que, la economía política, de todos los paradigmas, claro, los cuatro jinetes, del apocalipsis, está cayendo absolutamente, todo, la religión, la política, la economía, todo, entonces, vienen ahora, para hacer, vienen con la misión, de hacer nuevas estructuras, para este tiempo, que viene, 2026, para adelante, nuevas estructuras, en diferentes aspectos, y en cuanto a la religión, el contacto, con nuestro propio ser interior, y muchas veces, vienen, porque quieren, saber, recuperar, saber cuáles son las habilidades, que tenían, cuál es la misión en la vida, qué carrera voy a hacer, y en estos momentos, hay un tremendo anhelo, de felicidad, de luz, de amor, y hay una búsqueda, pero son personas, que ya vienen preparadas, son personas, que ya vienen, con una evolución, y están listas, como para ascender, a una dimensión, de felicidad, de alegría, de amor, y son muchas, son muchas, qué buena noticia, escucharlo, exactamente, María Angélica, ha sido, de verdad, una tremenda conversación, en la que yo he tenido, esta tarde contigo, particularmente, me declaro, una seguidora, de tu trabajo, me gusta mucho, lo respeto mucho, lo agradezco también, son cosas, que son joyitas, que de repente, llegan a las manos, y que te dejan pensando, muchas cosas, la verdad, es que me llevé, una tremenda sorpresa, cuando leí tu, he leído dos, de tus libros, para que la gente, te pueda, te pueda seguir la pista, porque creo que tus libros, además, están muy bien estructurados, cualquier persona, que tenga curiosidad, o simplemente, quiera aprender, o quiera, escuchar de este tema, para ver si creo, o no creo, etcétera, o si le resuena algo, los libros, más típicos, son, Seres de Luz, Su Energía Curativa, María Angélica Carreño, tiene dos versiones de ese, el primero, son experiencias de regresión, y terapia, sanadoras de color, y sonido, otra, tiene que ver, con sexualidad, si es que no me equivoco, el segundo libro, amor, sexualidad, trascendencia, que tiene que ver, justamente, con experiencias maravillosas, en estados de trascendencia, de algo que va, en contacto, con la iluminación, y también, el tercero, nuestros orígenes galácticos, es el que me falta leer, están en la fiera higiena del libro, y están en toda la editorial de la Antártida, también, están en Amazon también, y cualquier cosa, me pueden contactar, también por angelicareno, arroba gmail.com, angelicareno, arroba gmail.com, y llamarme a mi celular, que es en 9 699 0538, y ahí podemos conversar, hay muchas personas, que necesitan de repente, ayuda, para conversar, y cosas, uy, justo, te entrecortas acá al final, menos mal que fue al final, María Angélica, de verdad, muchas gracias, ha sido un tremendo honor, poder conversar contigo, y espero también, que muchas personas, puedan recurrir a ti, y buscar respuestas, de pronto, o poder sanarse, de algunas aflicciones, que tal vez, la terapia tradicional, no le ha dado una solución, pero antes de que nos vayamos, yo los dejo, invitados al siguiente programa, que es Sexo Sentido, con Priscila Iriani, y el doctor Nasir, Diuna, Diuana, perdón, que es un programa, que le digo increíble también, para que se queden acá, en la 92.1, de Agricultura, alrededor, de todo Chile, y los esperamos el próximo sábado, con otra mujer power, y ahora sí, nos despedimos, de María Angélica, y de ustedes, mis queridas auditores, y auditores, un besito grande, nos vemos, el próximo sábado, chau, chau. Fue Influyentes sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy, las Influyentes sin Etiqueta, con Nico Puts.